Hoy El día y de la noche Hoy Dejo de buscar Lo que nunca Encontraré Un nuevo Sendero Y olvidar lo que Dejé Y ver los cielos Sin luna Y la luna en el mar Soy el Álvaro que crece Y me siento Inmortal Estúpida Canción Maldita Traición Vivir entre Mentiras No Fue lo mejor Están rotas mis Maldita traición Y el pánico me acecha Y me pregunto ¿Cuándo Dejaré de morir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo dejaré de morir? Estúpida canción Maldita creencia Viviré entre mentiras No fue lo único Están rotas mis notas Y un pánico me apecha Y me pregunto ¿Cuándo dejaré de morir? Spor de la noche ¿Cuándo dejaré de morir? ¿Cuándo dejaré de morir? ¿Cuándo dejaré de morir? Gracias.